Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, México ha sido es y debe de seguir siendo un país de avanzada. Con la reforma de 1857 impulsada por Benito Juárez, se logró el triunfo de la República Liberal. Con el establecimiento del Constituyente de 1917 se forjaron los principios de democracia que hoy nos rigen. Y finalmente, el día de hoy, se logra el fortalecimiento democrático con el reconocimiento constitucional de mayores mecanismos de democracia participativa. El dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda incorpora a nuestra Carta Magna la revocación de mandato y amplía la figura de la consulta popular, fortaleciendo así la democracia participativa. Con la consolidación de la consulta popular se enriquecen las libertades individuales y se favorece la voz de los ciudadanos sobre temas de trascendencia regional. Dicho mecanismo fomentará un mayor interés sobre las acciones gubernamentales y legitimará el ejercicio de gobierno. Respecto a la figura de revocación de mandato, destaco tres consideraciones fundamentales discutidas durante las comisiones que preserva este dictamen. Primera, la facultad única para solicitar la revocación de mandato emana de la ciudadanía. Como lo define el dictamen, la revocación de mandato debe de entenderse como, y cito, el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza de las y los mexicanos. Este concepto respeta el principio democrático de que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder dimana y se instruye para beneficio de este. El pueblo decide quién llega y el pueblo decide quién se queda. No debemos de confundirnos. La revocación es una herramienta que emanará directamente del electorado y de nadie más. Ya es la propia Constitución la que determina los supuestos jurídicos en caso de responsabilidades o bien de la renuncia de algún servidor público. Con la aprobación de esta reforma constitucional, sólo la ciudadanía es quien puede pedir la revocación mediante los mecanismos constitucionales y legales que habremos de discutir en el Congreso de la Unión. Segunda, la fecha en que se realice no puede coincidir con ningún proceso electoral. México debe de ser ejemplo en el mundo de un país absolutamente demócrata y republicano y hoy es momento de establecer un mecanismo de participación directa. No se trata de retroceder a prácticas antidemocráticas que pretendan incidir en el electorado para la obtención del voto y, por ende, en la composición de congresos o gobiernos estatales. Por ello, esta figura constitucional no debe de coincidir con las jornadas federales ni locales. Y tercera, el respeto a los estados que ya prevén esta figura. Nuestro marco constitucional tiene que apegarse a los principios del federalismo, permitiendo que cada entidad federativa realice las adecuaciones jurídicas conforme a su régimen interior, sobre todo respetando los avances de los estados que ya han regulado esta materia. Oaxaca es un ejemplo de una verdadera constitución innovadora y progresista, que implementa figuras de democracia participativa como las establecidas en la Reforma de 2011, en la cual ya se consideró la revocación de mandato. Si respetamos el Pacto Federal y la soberanía de los estados, debemos de respetar aquello que las legislaturas locales han hecho en esta materia. El federalismo, como uno de los ejes de nuestro marco constitucional, tiene que ser salvaguardado para la armonía del pacto social. En caso contrario, estaríamos pretendiendo gobernar desde un sistema centralista y no federalista. Ahora, recuerdo al inicio de esta legislatura, cuando uno de los temas de la agenda más preocupantes era la revocación de mandato, voces de todos los partidos demandábamos una legislación en la materia que beneficiara solamente a la ciudadanía y fortaleciera así el sistema republicano que honrosamente representamos. Y quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento a todos los coordinadores, pero en especial al presidente de la Junta de Coordinación Política, que durante un año privilegió los acuerdos, que se escuchó a una oposición constructiva, y ahí está el senador Dante Delgado, que nunca dijo no a la revocación de mandato, pero que sí dijo el cómo sí. Lo mismo hizo el coordinador Osorio Ochoa, el coordinador Mancera con su pericia jurídica y por supuesto también las propuestas válidas del PAN a través de su coordinador Mauricio Curi. Una vez más en el Senado de la República damos cuenta de que se pueden construir acuerdos y demostramos que escuchar a todas las voces solamente enriquece nuestra tarea legislativa. Es por eso que merece un reconocimiento personal el trabajo de los dos presidentes de las comisiones que hoy presentan este dictamen, mi amigo Eduardo Ramírez y la senadora Ana Lilia Rivera, quienes siempre escucharon a todas las voces, privilegiaron el diálogo y pudieron llegar con esta propuesta de dictamen que hoy nos tiene aquí en la tribuna. Hoy México cuenta con una oposición responsable, pero también cuenta con una mayoría que da muestras de que sabe escuchar. Esta Casa de las Leyes da ejemplo de que en unidad podemos legislar por las mejores causas de México, para hacer de nuestra nación una república de avanzada en la cual la democracia se consolide con cada acción legislativa. Con base en lo anterior, el voto del Partido Verde Ecologista de México será a favor de la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular. Esto permitirá a México situarse como una democracia de vanguardia constitucional y fortalecer el poder de mando de las y los mexicanos. El pueblo pone y el pueblo quita. Y como lo dijo el coloso de Guelatao, la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador Bolaños Cacho.